Con una gran sonrisa, comparto el calendario todos los días. Lo he hecho por más de dos años y lo seguiré haciendo hasta que diga basta. ¿Y por qué lo hago? Uno, porque hay algo dentro de mí que me mueve. Esto es algo que me llena. Dos, he visto cambios en mí y cambios en la gente que lleva el calendario. ¿Cómo tener la pareja que quieres? ¿Cómo estar en contacto más con la naturaleza? Hacer tratos con los insectos y sobre todo sacar ese poder espiritual que todos llevamos dentro. Sentirnos más contentos con la vida, más plenos, abrazando todos los sentimientos. Por eso es que lo hago, porque para mí ha sido el camino. Y quiero ver en los ojos de la gente cómo se llenan de alegría al ver la belleza que todos llevamos. Esto es para ti, ¿por qué no le preguntas a tu corazón?